El cambio climático es cada vez más evidente todos los días. El verano y el invierno son más intensos, la temporada de lluvias más devastadora, la migración de los animales cada vez más desorientada y más y más consecuencias ante la nula acción por disminuir estos efectos, que muy pronto serán irreversibles. De acuerdo a estudios de la Organización de las Naciones Unidas, con esa tendencia en los próximos años la Tierra sufrirá un aumento de la temperatura global promedio de 3.2 grados centígrados, lo que provocaría muchos de los efectos extremos y graves para la salud humana. La ONU explica que sin reducciones rápidas del CO2 y otros gases del efecto invernadero, el cambio climático tendrá impactos cada vez más destructivos e irreversibles en la Tierra. La ventana de oportunidad para evitar esto está casi cerrada, según señala el informe de la ONU. El Acuerdo de París establece objetivos mínimos de reducción de contaminantes para poder salvarnos. Las emisiones deben bajar un 25% para el 2030 si se quiere evitar el calentamiento global, lo cual hasta ahora no marcha nada bien. El informe detalla que los recortes de emisiones contaminantes deben reducirse entre 3 y 5 veces más de lo que se ha logrado hasta ahora. Así que tanto el gobierno como las empresas y la sociedad deben poner manos a la obra, si es que queremos evitar la tragedia mundial. Juan Pablo Llanes, Meganoticias.